Recordemos que la relación entre la famosa rockera mexicana Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía ha estado en medio de los peores escándalos que incluyen temas de abandono, traición e insultos, un hecho que ha ocasionado una ruptura inminente en la relación de ambas famosas. Frida Sofía en varias ocasiones ha acusado a su madre de haberla descuidado durante toda su infancia, por lo que su papel de madre no lo cumplió de una manera responsable. Y esta falta de amor aparentemente ocasionó diversos problemas emocionales a Frida. Por otro lado, Alejandra Guzmán se ha mantenido en cierto límite sin dar fuertes declaraciones hacia su hija. Sin embargo, la familia Pinal y Guzmán se han encargado de enfrentar los problemas de la rockera, afirmando que su papel como madre quizá no ha sido el mejor. Incluso este problema entre madre e hija se ha expandido a toda la familia, puesto que se sabe que Frida Sofía ha mantenido cierta distancia con todos los integrantes de la familia Pinal. Hace unos días también corrió el rumor de que había una supuesta reconciliación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán, ya que la joven cantante e influencer publicó una fotografía de ella junto a su madre. Sin embargo, a pesar de las diversas teorías, este momento únicamente quedó grabado en las redes sociales. Sin que siguiera el tema, ahora podemos confirmar que en realidad aún no existe ninguna reconciliación entre estas famosas, puesto que la rockera durante uno de los conciertos le dedicó unas palabras a Frida Sofía, quien fue su inspiración para su canción Yo te esperaba. De esta manera Alejandra Guzmán gritó a los cuatro vientos y sobre el escenario, Esta canción es para mi hija, la amo profundamente y sé que algún día volverá. Aquí la esperaré con un abrazo, una sonrisa y el corazón abierto. Con esto no queda duda que Alejandra Guzmán extraña a Frida Sofía, quien a pesar de todos los problemas que han vivido, aún espera su fiel regreso para volver a formar la familia que eran antes. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.